Un personaje heterosexual existe, las fuyoyis del fandom, ahí vamos a cipiar a este man con este otro man Hey, when you look at me, we only memory, we just kiss in the moonlight Ah, pero un personaje homosexual existe, yo creo que ellos harían linda pareja ¿Cómo puedes cipiar a esos dos? ¿No ves que Pedrito es homosexual? Sos un enfermo, él es homosexual, te voy a funar por puta Estás obligando a alguien a amar al género que no quiere amar Una loba como yo no etapa tipo como tú